Este título, OHL, es un claro ejemplo de lo que en ocasiones comentamos sobre el hecho de que un título puede rebutar con mucha fuerza sin dejar de ser bajista, al igual que dentro de una gran tendencia alcista podemos ver como los precios caen con fuerza sin dejar por ello de ser alcistas. El fortísimo rebote que se produjo desde los mínimos de agosto del 130% simplemente ha servido para que el precio rellenara parcialmente el imponente hueco bajista que a finales de junio dejaba en la zona de los 41,50 euros. Lo ha rellenado de forma parcial y desde ahí se ha girado con violencia a la baja. Ahora tenemos de nuevo el título en zona de soporte, en el nivel de ajuste o retroceso que le confiere el 61,8% de retroceso de toda la subida. Por lo tanto, mucho cuidado con terminar perforando esta zona de soporte dado que existe la posibilidad de restar la totalidad del impulso o lo que es lo mismo devolver a los mínimos anuales en los 1,73 euros. Pero es cierto que en este momento le tenemos en plena zona de soporte.